Venimos llegando a Zumpango, es de noche, ahora les muestro el caminito Vamos a entrevistar al loco y a conocer a la gente de Zumpango El loco es Locoter, un rapero de acá de Zumpango Del Valle de las Calaveras ¿Qué tenemos a la izquierda? ¿Ya ves? Ese es el pueblo de San Juan Sincla, mejor conocido como San Juan Z Donde dicen que arriba hay muchos brujos en ese cerro Pero a la noche luego salen las brujas a bailar Han contado, vamos a preguntar un poco más Le tengo que contar a mi hija que le gustan las creepypastas y todo esto de las brujas y demás Ya me dio miedo, está re oscuro acá, ¿qué onda? Un saludo a toda la gente de Argentina, a ver la gente de Zumpango ¿Cómo están? Estoy en Zumpango con MC Locoter, quiero que lo escuchen y que lo conozcan Buenas noches a todos, soy el MC Locoter Aquí desde Zumpango, que es un pantry Valle de las Calaveras Yo soy un rapero, activista social, preso político Integrante de la otra campaña, de la otra campaña zapatista, zapatista civil Y pues me dedico a la música, soy también artista de graffiti desde hace 16 años Rapero MC desde hace 14 y rapero desde hace 16 Eso es lo que soy, lo que hago básicamente El contenido básicamente, mis letras El 90% de ellas es un rap combativo Habla de la lucha social También de la realidad que hay en los pueblos Desafortunadamente no conozco el mundo más que donde yo vivo Mi país, hablo sobre, pues de esa lucha, de esa, hablo mucho de la injusticia que hay dentro del país Pero también hablo mucho de la lucha social que nosotros tenemos Mi música va enfocada básicamente a ello Más, más enfocada a la lucha zapatista Al principio, al principio, ese fue el motivo por el cual yo comencé a rapear Desde hace más de 10 años El conocer a los zapatistas El ser parte de ellos El llevar esa palabra Con los zapatistas de Chiapas Y después, pues hacerlo en todo el país Poco a poco ha ido evolucionando mi música Pero sin dejar ese compromiso social Por el cual nació Que hasta la fecha no hemos olvidado Cada una de esas letras Cada una de esas palabras Llevan ese compromiso con mi gente Con mi gente que tengo cerca de aquí Con la gente con la que vivo Y también con la gente que me conoce Hace más de 17 años por ahí Yo comencé siendo grafitero Aquí en México Estoy hablando en el Distrito Federal y Estado de México Que es donde yo vivo Fue el auge del graffiti en ese tiempo Era como que el boom del graffiti En todos lados se pintaba En todos lados había graffiti ilegal Y con eso Con eso también venía de la mano La represión policial Que empezó Empezó la Empezó la represión mucho con los grafiteros De tal grado que Empezaron La policía aquí en mi pueblo Ya enfocándome ya En mi comunidad Empezó a Pues a violar nuestros derechos Básicamente Una vez hubo una ocasión Donde me pararon en la calle Nada más por mi simple aspecto Y casi me desnudaron Para revisarme lo que yo tenía Y todo De ahí nació la necesidad De buscar dentro de la constitución Porque básicamente fue lo que hice Buscar en la constitución Qué artículos podían ayudarnos A no nada más a mí Sino a los grafiteros A la onda que no sabía Cómo defendernos Me recuerdo bien que recorté esas partes Las escribí Porque en ese tiempo no había internet No había nada de eso Apenas estaba empezando eso del internet Aquí en mi pueblo No teníamos ni café internet Nada de eso A base de recortes Arme una copia Donde puse varios artículos Y les saqué fotocopias Y empecé a regalárselos a la banda La banda que yo conocía de los crues Para que cuando los pararan Pudieran Pues tener un motivo Y decirles que no Que pararan por tal ¿No? De qué forma podíamos defendernos Ahí yo encontré A un compañero Que hasta la fecha Aún es parte de mi colectivo Donde me mostró la foto Del comandante Marcos Y pues poco a poquito Me fue invitando A unas reuniones Que se hacían así Meramente clandestinas Donde se hablaba De la lucha zapatista Que los zapatistas Son indígenas chapanecos De Pues de De diferentes grupos Y que se levantaron en armas Por La injusticia Del Del gobierno chapaneco En Chiapas Allá en la selva Pues son ricos en oro Son ricos en madera Hay mucha plata Hay muchos recursos naturales Y pues como sabemos todos Los indígenas Oriundos Mexicanos Pues no cuentan con papeles Como ahora nosotros De Escrituras Y todo que avala Que somos dueños De nuestros Terrenos Y nuestras casas Ellos no lo tienen Porque no existe Y entonces el gobierno Empezó a quitarle sus tierras Empezaron a Explotarlos Empezaron a A A ver injusticia A matarlos Se organizaron Hicieron una guerrilla Y de ahí Este Se creó el ejército Zapatista De liberación nacional De la cual Este En 1994 Le declararon La guerra frontal Al gobierno mexicano Y después Este Se firmaron unos tratados Llamados de San Andrés De los cuales Igual el gobierno Traicionó Y ya después Los zapatistas Se acercaron Con la sociedad civil Hicieron ese acercamiento Dejaron las armas Para Para entrar a un diálogo Para entrar a una A una convivencia Con la sociedad civil Con los mexicanos Y ahí fue que Yo conocí esa lucha Me integré a un colectivo Aquí en Zumpango Después fuimos a Fuimos a Chiapas A un llamado Que hizo La comandancia general Zapatista De los cuales Invitaron a todo el mundo Gente de todo el mundo A que se sumara A una A un recorrido Que iba a ser El delegado cero Que es el comandante Marcos Él es el vocero oficial Del ejército zapatista Subcomandante Marcos Perdón Y fue Fue la primera vez Que yo tuve contacto Con los zapatistas Directamente Recuerdo bien Que a mí me tocó Me tocó Rapearles Como a las 3 de la mañana Fue un momento Espectacular Aún Aún vivía La comandanta Ramona Que es la Era la comandanta En jefe Realmente Del ejército zapatista Y Ellos Quedaron Impresionados Me lo hizo saber El comandante Marcos Al otro día De que De que Pues bueno Más bien al ratillo Yo toqué a las 3 Como a las 11 de la mañana Que despertamos todos Para seguir Las plenarias Seguir este Pues todo lo que estamos Organizando Me mandó a llamar El comandante Marcos Y Me dijo unas palabras Que Son pues Podremos decir La excusa Por la cual sigo Haciendo lo que hago Me acerqué a él Me dijo Mister Loco No me dijo MC Porque no saben Que es eso Y no es necesario Que lo sepan Me dijo Mister Loco Nosotros no sabíamos Que existía el rap No conocíamos Esa música Ese tipo de música Agradecemos El que tú Lo hayas traído De esa forma El que no lo hayas mostrado Sigue tus sueños Y nosotros Seguramente Estaremos contigo Esas palabras Fueron poderosas Por quien venía La comandante Ramona En ese momento Se puso de pie Y me regaló Una servilletita Bordada Por ella misma El comandante Marcos Igual me regaló Una hojita Con unas frases Donde él se dibujó Con un micrófono Igual Que desafortunadamente Cuando salí De Estuve preso Por la represión En Atenco A la semana que salí Teníamos nuestro Centro cultural Aquí en el centro Es un pango Y nos lo saqueó La policía Y nos destruyó todo En esta tierra Que me ha dado Alegrías y penas Es mi país El hogar De derrotas eternas Donde no hay quien levante Al pisoteado Y la vida de un hombre Vale solo 10 mil varos Es mi país Que se esconde por temor A ser asesinado Secuestrado Morir Mientras políticos Arrasan con todo A su paso Pero como siempre Lo decimos Suena trillado En esta tierra Se olvidó La sangre de antepasados Que murieron Por la gloria Ahora nadie le interesa Su race y su cultura Todos queremos dinero A pesar de la angustia Que es que se ha vuelto Cotidiano Humillan al hermano Y ven en los periódicos Cada vez Esas senados Nos van matando La sensibilidad Y el amor De luchar por la vida De sentir el corazón Nos han vuelto Máquinas para trabajar Nos quitan tiempo Para nuestra familia Disfrutar No quieren que soñemos Nos pongamos a pensar En el futuro Que a nuestros hijos Vamos a entregar Ahora da miedo Planificar a una familia Te puedes quedar Sin hijos A la vuelta Pero todavía existe Gente que no quiere caer Y lucha día a día La esperanza Hacer nacer Gente que ama Y representa El color de su tierra Y abre sus negocios Y siembra su parcela Gente que sale Todos los días Por la mañana A trabajar con sus manos Sacar para la papa Gente que viaja En el metro O en el camión Que a pesar de un día duro A su gente Le regala amor Gente que cuando ve tirado A su hermano en la banqueta Se acerca a levantarlo A luchar contra las penas Gente que cuando ocurre Una desgracia No duden en proteger A inocentes A pesar de las balas Gente que no les sobra Ni un misero centavo Pero cuando los visitamos Nos ofrecen un taco Gente que no tiene Ni siquiera donde dormir Pero en cada semáforo Nos enseñan a vivir Si tú eres de esas Que nos sienten que hay una Si eres de esas Que no se vende a partidos Y tranzas Si tú eres un guerrero Que no se detendrá Y con tu esfuerzo Y tu trabajo Algo sí lograrás Quiero decirte Cuando pienses Que nada has logrado Cuando tus manos Estén cansadas De tanto trabajo Cuando tu alma Ya no pueda Seguir en la batalla Recuerda que un guerrero Muere frente a la raya Nunca detengas Tu esfuerzo Por poco que parezca Porque por ti Tu trabajo Todavía vive esta tierra Si tú no has hecho nada Por sentirte orgulloso Si tu vida está vacía Solo el dinero es gozo Quiero decirte Que el dinero No te servirá Cuando ya todo esté acabado Y no quede nada Ni el oro Ni el poder Te regalará la gloria Que solo a pocos Se les dará Esta dulce victoria Si tú no has hecho nada Por rescatar tu tierra ¿Qué esperas para empezar? Este país te espera Si tú no has hecho nada Por revivir el barrio ¿Qué esperas para comenzar? Te estamos esperando Si tú no has hecho nada Por revivir tu barrio ¿Qué esperas para empezar? Nosotros ya empezamos Amor y respeto Para todos los colectivos Toda la gente que lucha Ama y representa Su barrio Su país Su tierra Y a su gente Viva la revolución Lleva En esta tierra Que me vio nacer Esta tierra bendita Que me enseñó a crecer Es mi país Donde tengo mi esperanza Y a pesar de lo que digan Tú Y es mi vida Y alma Y llegará El día que te liberaremos Levantaremos los puños Como de esos ancestros Y no habrá quien Se avergüence De tu nombre Lucharemos Por tu gloria Viva el EZLN Viva los 43 Viva México Viva la revolución M.C.L.O.C.O.T.R Hip Hop Que riga y rima Bueno El Hablar de Atenco Es Seguir la historia Que llevamos El delegado Cero El comandante Marcos Ellos Nos Convocaron Esa vez en Chiapas Para escuchar A todos los colectivos Que hay En todo el país Y ellos escoger A qué lugares Iban a ir Ellos tenían que escucharnos Tenían que ver Nuestra forma de organizarnos Y ellos iban a escoger A qué lugares El comandante Marcos Iba a visitar Afortunadamente En Zumpango Había una lucha muy fuerte Éramos muchos Los que estábamos organizados Muy bien organizados En ese tiempo Y el comandante Marcos Este Pues decidió Venir a Zumpango Nosotros lo seguimos Seguimos al comandante Fuimos al distrito federal Ahí En ese momento Cuando fuimos a Tepito De hecho La gente de Tepito La amenazaron Los dirigentes Para que no fueran Nosotros nos metimos Yo era parte De la seguridad Del comandante Marcos En su recorrido Que hizo aquí En el viaje Estado de México Fue un momento Muy bonito Porque entrar ahí Al barrio de Tepito Los que no lo conocen Los que no saben Qué es Es un tianguis Muy representativo De nosotros En nuestro país La gente muy vibrada Todo Le tocó Llevamos al comandante Marcos A una como vecindad Ahí para que comiera Y en ese momento Llegó América del Valle Que América del Valle Es la hija De Ignacio del Valle Que es el dirigente Campesino De los campesinos De Atenco Diciéndole al comandante Marcos Que desafortunadamente Acá La policía federal De asesinar a un niño En Atenco Se habían cerrado Las carreteras La policía federal Estaba Estaba Atacando a los campesinos Ellos tienen Tenían una lucha Y tienen una lucha Hasta la fecha De un despojo De tierras Para hacer El aeropuerto Quieren hacer Un nuevo aeropuerto En la Ciudad de México Y pues les Están quitando Sus tierras Tierras ejidales Y demás Y pues ellos Están peleando Para que no les quiten Su hogar De ahí comenzó Toda esa batalla Fuimos convocados El comandante Marcos En ese momento Puso en alerta roja Al EZLN Que eso quiere decir Que es en cuartel El EZLN Para un posible ataque Del ejército nacional Mexicano Y pues a nosotros Que éramos La gente que estábamos Reunidas ahí Con él Con el comandante Marcos Nos dirigimos A Tlatelolco Ahí en la plaza De las tres culturas Donde fue la matanza Del 68 de estudiantes Se dio su discurso El comandante Marcos Y después Fue cuando nos avisó Que la gente Que pudiéramos Ir a Tenco Nos fuéramos a Tenco Él en ese momento Estuvo resguardado En un edificio De Tlatelolco Resguardado Por el ejército No lo dejaron salir Nosotros nos movimos Fuimos a Tenco El 3 de mayo Y ya después Posteriormente El 4 de mayo Fue cuando Pues la policía Federal Con la policía estatal Del Estado de México Militar Y policía municipal Las cuatro fuerzas Entraron al pueblo A hacer la represión Que muchos saben Muchos conocen Donde fueron agredidas Muchas personas Desafortunadamente Fueron violadas Nuestras compañeras Algunas compañeras Extranjeras Compañeras de aquí De nuestro país Y también Fuimos encarcelados Cientos de Compañeros De gente De campesinos De personas Hay anécdotas Pues sí Me gustaría contarles Pero son muy largas Igual muy brutales ¿No? Podrían ser Pero a grandes rasgos Eso fue Pues la represión Del 4 de mayo De 2006 En Atenco Y pues De ahí Igual surgieron Canciones muy poderosas Como 4 de mayo Yo tengo una canción Que se llama 4 de mayo Que habla básicamente Lo que yo pasé Dentro de De la represión De Atenco Lo que desafortunadamente A mí me tocó vivir Que la persona Que iba a un lado mío Cuando éramos trasladados A Pues a la cárcel De fuese violada A la compañera Que iba al lado mío Cuando yo no podía Hacer absolutamente nada Fue algo Fue algo poderoso ¿No? Que Que no podía yo superar Hasta que pude Sacarlo en una canción Cosas que Que han marcado la vida De esta persona Que están viendo Y pues escuchen la canción 4 de mayo Se llama Para que la escuchen Y más Van a entender Más De lo que sucedió Ese día